¿Cuál es el objetivo principal de este vídeo que hoy exhibís aquí en el Parque de Bomberos? Luego contaremos por qué estamos aquí además. Pues como tú bien decías, es una queja más, pero queríamos darle otro enfoque. Buscar no sólo las partes negativas que las tiene el barrio, sino buscar las partes positivas y la belleza que también tiene este barrio. Y buscar esos edificios que la gran mayoría y muchos lamentablemente están o deshabitados o en malas condiciones y ponerles voz, ponerles esa voz que podría tener esos edificios, que tienen historia, que tienen recuerdos y que nos podrían contar si ellos pudieran hablar o pudieran comunicarse incluso con sus edificios vecinos. La reivindicación más importante, aparte de las bondades del barrio, que también las tiene, por supuesto, la reivindicación más importante o quizá más necesaria para este triángulo, ¿cuál sería, Víctor? Vida. Los solares siguen siendo solares. Sí que es verdad que vemos que la administración, que dan pasos, que compran los solares, que compran los edificios, pero esos edificios y esos solares necesitan vida. Que no sean sólo los edificios los que hablan, sino que sean sus vecinos y sus vecinas, niños, jóvenes, gente mayor, que vuelvan a poblar esos edificios, esos espacios que pueblen las calles y que den vida y den ese tejido vecinal que lo tenemos, pero que lamentablemente va perdiendo gente y va perdiendo fuerza. También este vídeo era un poco un altavoz para llegar a generar un debate social, ¿no? Era uno de los objetivos también de esta jornada. Así es, así es. Sería fantástico poder sentarnos con el ayuntamiento, con otros estamentos, el gobierno de Aragón y plantear, ¿no? Ahora, por ejemplo, te hemos planteado que con el gobierno de Aragón y con el ayuntamiento pues que el archivo histórico ocupe uno de esos solares. Sería fantástico, sería fantástico que pudieran venir otros edificios que trajeran gente al barrio, que hubiera una comunicación y que la gente no tuviera que rodear ciertas calles, no solo estas, otras calles de Zaragoza, y entrar ahí y las viviera.